Con todos, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria de la fecha 29 de agosto, sesión que ha sido fijada para las seis y media de la tarde. Estamos nosotros viniendo de una sesión previa de Consejí, donde hemos conversado, visto los temas que pueden ser de interés y que tienen que ver precisamente con la sesión del día de hoy. Esto para que la sesión sea más fluida y más ordenada. Además, dicho esto, voy a pedirle a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista reglamentaria. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Andrade Boteri. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Franca Rey Camino. Señor Remy Valarizo Núñez. Señorita Carmen Milagro Chaco Valdés. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Señor Luis Alberto Silva Nano. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario, entonces damos por instalada la sesión. Se ha pasado expresamente también la lista del regidor, aún, Remy Valarizo, a pesar de que ha habido una vacancia, porque todavía está en plazo de quedar consentida de esta situación. Como ustedes saben, hay un término de 15 días en que se podría presentar algún tipo de impugnación, que entendería está venciendo en los primeros días del siguiente mes, razón por la cual la situación todavía no tiene carácter de cosa decidida. Bien, vamos entonces, dicho esto, a aprobar. Tenemos en mesa un par de actas. Un acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 2 de agosto del año 2013, que la sometemos a consideración de los señores y señoras miembros del consejo. No sé si hay alguna observación con relación a este acta. Si no la hay, la procedemos a votar. Aquellos que estén a favor de aprobar el acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 2 de agosto del año 2013, sirvanse expresando la enseñanza de conformidad. Ha sido aprobada por unanimidad. Vamos a la siguiente aprobación. El acta de la sesión extraordinaria de consejo, sí. Señor alcalde, yo no estuve presenta. Yo tampoco. Absténganse, pues, si no han estado presentes, no. Le he visto, señora, haciendo un ademán. Disculpe si no era ese ademán de aprobación. En todo caso, usted se abstiene y la regidora Franca Rey también. Ha sido aprobada con las dos expresas abstenciones de la regidora Bonilla y de la regidora Franca Rey. Bien, vamos a la siguiente acta. Es el acta de sesión extraordinaria de consejo de fecha 2 de agosto del año 2013. Vamos a someterla a debate. Si hubiese algún debate, alguna observación. No hay. Procedemos a votar. Aquellos miembros que se encuentren a favor de aprobarla. Sirvanse expresando el señal de conformidad. Se ha aprobado con una abstención, ¿no es cierto?, de la señora Franca Rey Camino, que tampoco estuvo. Bien, visto esto, entonces pasamos a la siguiente estación. Señora Secretaria General. Estación despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido una documentación, la misma que le voy a dar lectura. Oficio número 99, guión 2013, remitido por el alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. De mi especial consideración, en mi calidad de primera autoridad edil del distrito, me dirijo a usted con la finalidad de hacerle llegar el saludo cordial de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. La presente tiene como propósito expresarle mi más profundo agradecimiento y el de la población villasalvadoreña por su gran generosidad y la de su institución para la campaña de friaje denominada Viña de Abriga, realizada el martes 2 de agosto del presente. Con el apoyo de frazadas y ropas de abrigo, benefició a cientos de vecinos de la jurisdicción, logrando el objetivo de proteger y mitigar las carencias de la población más necesitada del distrito a causa de las inclemencias del clima. Sin otro particular, y reiterando el agradecimiento, me despido de usted, no sin antes de señalar las nuestras de mayor consideración y estima personal. Atentamente, Guido Inigo Peralta, alcalde de la Municipalidad Distrital de Villa El Salvador. Carta número 009-2013-2014. Señor alcalde, Jorge Muñoz Güell, de mi especial consideración. Por medio del presente, me dirijo a usted, a fin de saludarlo cordialmente y por él mismo agradecerle por la cordial acogida y atención brindada a los funcionarios y autoridades de las Municipalidades Provinciales de Pasco y Daniel Carrión, quienes visitaron las instalaciones de su municipio a fin de realizar una pasantía. Estoy muy seguro que esta experiencia servirá para fortalecer la gestión pública de las municipalidades antes mencionadas y replicar las prácticas exitosas de su comuna. Me despido de usted, no sin antes reiterarles las muestras de mi especial consideración y estima personal. Atentamente, Tito Valle Ramírez, congresista de la República. La otra carta es la solicitud presentada por el regidor Carlos Salarco, solicitando licencia para ausentarse de sus labores como regidor por el periodo comprendido del 16 al 20 de septiembre del presente año, pedió que lo formula al amparo de lo dispuesto por el artículo 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Y el otro documento es la carta dirigida por la regidora Franca Rey Camino, solicitando también licencia para ausentarse de sus labores como regidora a partir del lunes 23 de septiembre del presente año hasta el viernes 27 de septiembre. Pedido que lo formula también al amparo de lo dispuesto por el artículo numeral 27 del artículo 9 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Es todo, señor alcalde. Bien, habiendo dos pedidos de licencia, voy a pedir a su vez que estos puedan ser sometidos para ver si se pasa a la orden del día. Aquellos que estén de acuerdo en pasar estos dos pedidos de licencia a la orden del día, ¿serían se expresan a la licencia de conformidad? Ha sido aprobado por unanimidad. Pasa a la orden del día. No hay más pedidos, ¿no? No, señor alcalde. Muy bien. Sí. Alcalde, hice un pedido quizá un poco a destiempo por escrito. Lamentablemente no se pudo incorporar. Es un pedido muy simple y preocupación por la difícil situación en la que se encuentra la población de Puno, Cusco, Apurímac. Esto es más que un friaje, ¿no? Yo creo que este es un fenómeno natural que está afectando muchísimas vidas, personas, niños, adultos, inclusive muchos animales que están muriendo. Mi pedido consiste en lanzar una campaña muy fuerte, muy eficaz, para responder lo antes posible, no tanto con frazadas, que creo que ahora lo que se necesita es algo de mayor consistencia, pero es un pedido que hago para ver cómo nos solidarizamos con esas poblaciones, señor alcalde. Gracias. Bien, muchas gracias. Efectivamente el pedido está hecho por escrito, lo acabo de revisar, si bien es cierto que no se ha hecho con la anticipación debida, creo que por tratarse de un tema de solidaridad, podríamos someterlo a debate, a ver si lo pasamos a la orden del día. Aquellos que estén a favor, si no se ha pasado en el señal de conformidad, ha sido aprobado por unanimidad, pasa a la orden del día, y creo que es una muy buena iniciativa del señor teniente alcalde. Bien. Hemos terminado con la sección pedidos, ¿no es cierto? No, hay un pedido, es el informe sobre el estado situacional de obligaciones pendientes de pago por deudas contraídas el 31 de diciembre del 2010, a cargo de la subgerente de Contabilidad y Finanzas. Perdón, señorita Secretaria General, no le he entendido, ¿es un pedido o es un informe? Es un informe, perdón, señor alcalde. Entonces hemos terminado la sección pedidos, no hay más pedidos escritos, vamos a dar apertura a la sesión de informes, ¿verdad? Podríamos haber comenzado, la técnica es normalmente comenzamos con informes, pero bueno, en este caso hemos comenzado con los pedidos. Hay un informe de la señora Ruth Gabelán. Sí, señor alcalde, sobre el estado situacional de obligaciones pendientes de pago por deudas contraídas al 31 de diciembre del 2010. Muy bien. La señora Ruth Gabelán tiene el uso de la palabra como un informe. Sí, después van a tener los regidores oportunidad para hacer sus informes, le pido que sea concisa y precisa con relación a lo que nos va a exponer la señora Gabelán. Adelante, por favor. Sí, buenas noches ante todos, señores miembros del Consejo Directivo de la Municipalidad de Miraflores. En esta oportunidad, la subgerencia de Contabilidad y Finanzas, de la Gerencia de Administración y Finanzas, pone a consideración este informe de las deudas contraídas del 2010 iniciales y su saldo actualizado al 31 de julio del 2013. Estado situacional de obligaciones pendientes de pago por deudas contraídas al 31 de diciembre del 2010. El contenido está compuesto por la situación financiera encontrada, luego cómo se ha incrementado esta deuda, en tercer lugar la deuda total actualizada, luego de los incrementos, en cuarto lugar la disminución de la deuda, cuáles son las causas, en quinto lugar cuál es el saldo, ya al 31 de diciembre luego de la depuración de ingresos, de aumentos y disminuciones, y finalmente las conclusiones. En cuanto a la situación financiera encontrada, esta se muestra en el balance general al 31 de diciembre del 2010, en el pasivo corriente, y el monto inicial fue de 56.937.336. Está conformada, como ustedes pueden apreciar, el pasivo corriente por la deuda bancaria principalmente, por la suma de 21.843.000, las obligaciones del tesoro, que es un monto mínimo de 677.000, las cuentas por pagar que ascienden a 19.623.382, y otras cuentas del pasivo por 14.803.815. Generalmente las cuentas por pagar son obligaciones de bienes, servicios, obras, tributos por pagar, algunas remuneraciones por pagar. Y en el caso de las cuentas del pasivo, están las sentencias judiciales, y están otras deudas de retenciones, de planillas y otros conceptos. Pasamos a, luego de ver la situación financiera encontrada, y que se reflejó en los estados financieros del 31 de diciembre del 2010, pasamos a ver por qué se incrementó esta deuda en 1.621.728, como lo apreciamos en el cuadro. Fue incrementándose en el ejercicio 2011, fue el mayor monto de incremento de 1.231.353. Esto se debe a que no fueron incorporadas en el balance del cierre del 2010, debido a que no se contaba con toda la información. La información fue recién remitida posteriormente al cierre del balance, es decir, a partir del mes de abril del año 2011. Es por ello que recién se incorpora en el año 2011, la mayor cantidad que vemos, 1.231.000, y el concepto principal es de servicios no considerados oportunamente, bienes y servicios, deuda por bienes y servicios. Este constituye, este importe de 1.621.000, el incremento en estos tres años. Con ello, tenemos un cuadro acá demostrativo, por años, cuánto se ha incrementado, y llegamos al monto total de los aumentos. Vemos cómo es que en el año 2011 es el mayor monto representativo. Y como punto tres, obtenemos la deuda actualizada, es decir, de 56 millones se incrementó en 1.621.000, haciendo una deuda total actualizada de 58.559.000. Es decir, esta es la deuda que estaría siendo considerada como del ejercicio 2010 hacia atrás. Es un acumulado del 2010 hacia atrás. Luego vemos que en el cuarto punto, la disminución de esta deuda. Y esta deuda ha ido disminuyendo principalmente por los pagos efectuados durante estos tres ejercicios, 2011 al 2013, siendo el año 2011 aquel en el que se ha efectuado la mayor cantidad de pagos, representando el 85% del total pagado. La composición es de pagos efectuados, son 38.888.000. Ese es el monto que se ha pagado durante estos tres años. Y el saneamiento contable también ha disminuido la deuda en 2.868.000, haciendo un total de disminución de 41.757.000. Aquí apreciamos también un cuadro demostrativo por años, cómo es que en el año 2011 es la mayor cantidad de disminución de la deuda por pagos. En este punto vemos cuáles son los pagos efectuados del 2011 a julio del 2013, donde la deuda bancaria es la que presenta el mayor monto pagado. Las modalidades de las operaciones fueron a través de factoring, de avances en cuenta y de endeudamiento. La municipalidad al 28 de febrero cumplió con pagar el 100% de la deuda de 21.843.000. Adicionalmente también cumplió con pagar el interés de 224.000, como se puede apreciar en el cuadro, haciendo un total de 22.067.000 pagados al 28 de febrero del 2011. Esta es la deuda bancaria, la composición de la deuda bancaria y cómo es que todo fue cancelado a esa fecha, al vencimiento. Con este pago se evitaron mayores gastos financieros por costos, por intereses, en el 2011. También otros pagos efectuados, de enero del 2011 a julio del 2013, lo constituye la deuda proveedores, sentencias judiciales y otros. Podemos apreciar en el cuadro el monto más alto es el que se pagó a Relima y Petramás, pues la deuda que se encontró fue desde septiembre del 2010, de septiembre a diciembre del 2010. Por eso es que la suma más alta de los pagos de bienes y servicios. Luego vemos un fraccionamiento tributario con la SUNAT y en servicios y bienes y obras, los demás aspectos que también han sido pagados. El monto total de pagos efectuados por bienes, servicios y sentencias judiciales y otros por fraccionamiento tributario a la SUNAT asciende a la suma de 16.378.000. Entre los pagos efectuados por la deuda financiera, que es la más alta, de 21.843.000, más la deuda de servicios, que es 8.890.000, y de más cuentas por pagar de activos no financieros, tributos, sentencias judiciales, llegamos a un total de 41 millones pagados. Pagados, vemos la conformación de los pagos realizados y también hay otro aspecto que ha hecho, que ha disminuido la deuda, que viene a ser la aplicación del saneamiento contable. A través del comité de saneamiento se han podido rebajar deudas por motivo de falta de sustento documentario, duplicidad de algunas provisiones, por antigüedad mayor a 10 años, que no tienen reclamo y por errores materiales. Esto asciende a 2.868.000. Luego de los pagos efectuados y la depuración por saneamiento contable, apreciamos un nuevo saldo de la deuda contraída del 2010. Este saldo llega a 16.801.000. Y es el resultado de la aplicación de los aumentos y disminuciones desde el cierre del 2010 hasta julio del presente ejercicio. Este saldo formará parte de nuestro activo o pasivo corriente que se consigne en el balance general a julio del 2013. En este cuadro podemos apreciar los pagos más significativos, que es la deuda financiera de 21 millones, que ya lo mencionamos anteriormente, los proveedores que hacen un total de 14 millones y otros pagos de 2 millones, haciendo un total de pagos en el ejercicio, en estos tres ejercicios, de 38 millones. Tenemos un saldo entonces actualizado de la deuda que se inició con 58 millones de 16.801.000. Aquí podemos apreciar el movimiento del saldo inicial del 2010, más los aumentos, las disminuciones por año y el saldo actualizado. El saldo está compuesto principalmente, el mayor porcentaje obedece a las sentencias judiciales, que en algunos casos hay programaciones por cuatro años, porque las deudas son considerables, como es el caso de RIH, por más de 6 millones. Reclamos de pagos de terceros en exceso, servicios, tributos, bienes, depósitos en garantía. Esta es la conformación ya de los 16 millones que quedan como saldo. Vemos en cuadro comparativo cómo es que hay disminuido la deuda pendiente. De 56 millones en el año 2010 al año 2011, al cierre del año 2011, teníamos una deuda de 24.629.000. Al cierre del año 2012, la deuda fue disminuyendo más y alcanzó 18.961.000. Al cierre del año 2013, no, al cierre no, diré al 31 de julio del 2013, llegamos a los 16.801.618. Como conclusión, podemos apreciar que si de la deuda total con el incremento de 58.559.000, la disminución neta de 41.757 representa el 71%, y el saldo por pagar de 16.801.000 representa el 29%. Este es el resultado de los aumentos y disminuciones que se han aplicado a la deuda. ¿Cómo está conformada esta deuda de 16.801.000? El mayor porcentaje, como lo dije también anteriormente, está conformado por las sentencias judiciales, que hace el 43% de la deuda, los reclamos a terceros, proveedores, fraccionamiento de SUNAT y otros. Bueno, eso sería todo con respecto a la deuda de los militares. Muchísimas gracias, señor Gabelán, por esta información. Con algún informe, agradecerle a la señora su exposición, muy interesante, y por su intermedio, agradecería que me alcanzaran una copia del informe. Gracias. Todos los regidores van a tener una copia de esto porque es un tema que es importante en aras a la transparencia de que esté en manos de todas las personas que lo consideren pertinente. Algún otro tema, informes, ¿ah? ¿Correcto? Vamos a los informes. Ha levantado la mano la regidora Patricia del Río de la Vida. Gracias, señor alcalde. Con referencia a lo que nos acaban de informar, bueno, aquí es la prueba realmente de esta deuda que nos dejaron en la gestión anterior. Yo tengo muchos pedidos de gente, de devengados que quieren cobrar sus deudas del año 2010. He hablado en varias oportunidades con el gerente municipal y me dice que efectivamente son deudas del 2010 que se han pagado muchas. Ahí es donde podemos comprobar realmente que tenemos el orgullo de tener ahora una administración ordenada. No puede ser posible que nosotros hayamos arrastrado una deuda de 56 millones en bienes y servicios lamentablemente de la gestión anterior. Yo le pediría que concreta el tema porque no se trata exactamente de un informe sino de un comentario que usted está haciendo. En esta etapa no hay comentario para hacer absolutamente quiero felicitar a las personas de Ruth Gabelán y su gente que están llevando han hecho un saneamiento contable y han hecho un ordenamiento de todo el tema administrativo y de pagos de la municipalidad. Gracias. Voy a pedir otra vez con el mejor ánimo por favor que nos ceñamos al tema de los informes presumo que así va a ser solo para cerrar el tema del informe y poderla dejar a la señora Gabelán que regrese a su sitio. Permítame terminar la idea por favor regidora. Vuelvo a repetir todos los regidores van a tener una copia de este informe la deuda si una deuda que no solamente fueron los 56 millones sino que había cosas que no estaban registradas contablemente esto subió a 58 millones a grosso modo se han pagado más de 41 millones esto significa el 71% de la deuda hay un 29% todavía por pagar y se siguen haciendo las obras del caso. Eso es un poco el resumen del tema. Regidora para ir en orden. Solamente para aclarar algo pequeño porque estoy totalmente de acuerdo que si está muy bien administrado todo y ha mejorado excelente pero para aclarar por su intermedio a la regidora Patricia Lavide que no fue el consejo como ella dice el consejo pasado que nos dejó sino que ella también dejó porque ella era regidora de ese consejo tanto como usted entonces podríamos decir que el gobierno municipal pasado dejó porque ustedes también eran responsables de ese consejo. Gracias señor alcalde. Otra vez repito eso no es un informe no debería siquiera ser parte de la sesión he dejado expresar su posición señora Pilar Bonilla porque creo que este es un consejo muy democrático y así lo hemos siempre manejado pero por favor ciñámonos al reglamento ahora sí pido a los señores regidores que todos entren a la sección de informes no sé si hay algún informe en mesa señor Molina y después el señor teniente alcalde Carlos Salarco Buenas noches a usted señor alcalde a los regidores a los vecinos funcionarios y a los que nos ven en MiraTV quiero informar que en el mes de junio de este año la señora Eugenia Cesareo Melgar en su informe final como representante del comité de vigilancia 2012 encargado de hacer el seguimiento a los proyectos aprobados sobre estos participativos 2011 y 2013 señaló lo siguiente en septiembre de 2012 la revista Miraflores número 6 portada editorial y página 4 y 5 reseñó que la municipalidad ha adquirido 50 motocicletas 10 automóviles y 20 bicicletas para su entrega al servicio de serenazgos no se mencionó que todo ello constituye uno de los proyectos aprobados en el presupuesto participativo del año 2012 en noviembre del 2012 la revista Miraflores número 7 página 16 consigna la entrega de una unidad de rescate a los bomberos durante la sesión número 39 del año del comité distrital de seguridad ciudadana sin mencionar que la compra de esta unidad de rescate fue promovida y aprobada prioritariamente por los vecinos en el presupuesto participativo del año 2011 el 18 de noviembre del 2012 en el diario del comercio página A país política página 10 aparece un aviso pagado resaltando que la municipalidad de Miraflores ha donado un moderno vehículo el primero en su tipo en el Perú a la unidad para bomberos de Miraflores sin mencionar que la adquisición de esta unidad de rescate fue propuesta y aprobada prioritariamente por los vecinos en el presupuesto participativo del año 2011 recomienda la señora Eugenia César Ego que la municipalidad y sus autoridades deben legitimar la participación vecinal a través del presupuesto participativo y no ignorarla en sus publicaciones como lo ha venido haciendo con lo cual se resalta en exceso la gestión del alcalde Muñoz y no se valora la participación e intervención democrática del vecindario eso es lo que dice con relación a la unidad de bomberos con escala telescópica se han realizado dos ceremonias de entrega una en la municipalidad y otra en Tarata se ha sacado avisas del comercio en la revista de la municipalidad y se ha colocado en todo el distrito de Miraflores gigantografía sobre el vehículo pero a pesar de la recomendación de la señora César Ego y el que hable en su momento se ha omitido que la unidad que ha sido adquirida por los vecinos por el presupuesto participativo ese es todo señor alcalde muy bien muchas gracias algún otro informe habíamos sido en orden le habíamos dado el uso de la palabra al señor teniente alcalde y después va a seguir usted señora Pilar Bonilla bien señor alcalde quisiera precisar que el informe que ha emitido el regidor Molina no es muy preciso porque en el momento que se ha inaugurado y se ha presentado el camión de bomberos tengo acá fotografías que le voy a alcanzar en la que en un gran panel se menciona que esto es producto del presupuesto participativo esto en Tarata en Tarata hemos estado todos presentes y si aparece la mención ya ha estado presente la señora Eugenia César Ego ya ha estado al lado mío y hemos comentado lo satisfecha que estaba en ver que si estaba la mención de que era parte de un proceso del presupuesto participativo de repente valdría la pena compartir estas fotos para que vea donde se ha mencionado y que si era algo público me remito ahora al informe ayer señor alcalde he participado en su representación en la asamblea metropolitana de Lima en la primera sesión ordinaria convocada por la municipalidad metropolitana el tema central era el presupuesto participativo 2014 de Lima metropolitana ha sido una asamblea de aproximadamente dos horas la conclusión después de haber hecho las presentaciones de los programas ha sido la elección de los miembros de la comisión de seguimiento y monitoreo del plan regional de desarrollo concertado de Lima y en esta elección han salido seis municipalidades y seis representantes de la sociedad civil por parte de las municipales distritales se ha elegido por parte de Lima centro a Miraflores y Surquillo de la zona Lima norte comas la zona Lima este ate y de la zona Lima sur todavía por definir y a seis representantes de la sociedad civil que estaban presentes en la asamblea instituciones gremios etcétera y ellos se van a reunir y van a hacer unas elecciones internas para presentar sus seis representantes en esta comisión de seguimiento y monitoreo del plan regional de desarrollo concertado que forma parte del presupuesto participativo 2014 bien muchas gracias le íbamos a dar el uso de la palabra a la señora Pilar Bonilla vamos a respetar los turnos asignados señora Bonilla tiene usted la palabra señor alcalde efectivamente estoy de acuerdo en lo que dice el regidor Molina respecto a que en las donaciones anteriores en ningún momento se nombró que era el presupuesto participativo y sobre todo más que nada en nuestra revista porque muchas personas me lo dijeron igualmente la última el último comentario que se ha hecho en el comercio sobre la última donación dice el alcalde Muñoz de la municipalidad de Miraflores pero no dice en ningún momento que es presupuesto participativo cuando sacan una nota que no corresponde permítame hacer una brevísima interrupción porque lo que usted está diciendo no es cierto en ninguna de las publicaciones aparece mi nombre le pediría que se rectifique podría ser que diga el alcalde y no Muñoz el señor alcalde donó por la municipalidad perdóneme pero eso no es cierto le voy a traer la noticia se la voy a traer eso no es cierto que hayan dicho que yo haya participado en una noticia es la apreciación de algún periodista claro pero de la municipalidad no, no, no de un periodista yo no he dicho que ustedes señora pero permítame pues terminar por favor nunca ha salido de la municipalidad una sola situación donde aparezca que el alcalde ha donado y en ninguna de las obras a diferencia de otras gestiones en ninguna de las obras que ha hecho la municipalidad va a encontrar mi nombre puesto hemos puesto siempre mucho cuidado en ese tipo de cosas entonces por favor las cosas hay que decirlas con apego a la verdad señor alcalde en ningún momento yo he dicho de la municipalidad yo lo que he dicho es que el comercio perdóneme señora no hay un tema de diálogos acá no pero usted se le está haciendo diálogo yo estoy hablando por favor le pido que sea le pido que sea respetuosa totalmente respetuosa y que diga la verdad porque usted acaba de decir una cosa que no es cierta pero entonces espere que le aclare yo tráiganme usted la documentación donde se dice una cosa así propalada por la municipalidad y le haré la razón en ningún momento he dicho señor alcalde que sea propalada por la municipalidad tal es que he dicho que cuando a uno le sacan una noticia que no es correcta uno la aclara en este caso nunca está aclarada ni por el diario ni por la revista donde deben salir estas noticias de que esto ha sido una donación por presupuesto participativo y es lo que a algunas personas que han participado de este presupuesto les molesta eso es lo que quiero aclarar señor alcalde pero no he dicho la municipalidad en ningún momento por lo tanto no tengo que rectificarme en nada gracias señora Bonilla le voy a hacer una explicación muy clara pero antes le vamos a dar uso de la palabra al señor Molina muchas gracias señor alcalde yo he sido mencionado por el regidor Alarco yo le invitaría al regidor Alarco que se pase y vea los 10 o los 15 geografías que ha puesto en el distrito que dice donación de la municipalidad de Miraflores no dice absolutamente nada de que esto ha sido donado por los vecinos a través del presupuesto participativo simplemente eso es lo que quería decirle en el aviso que hay el aviso las geografías que ha salido en este momento que hay en este momento en Miraflores bien terminó señor Molina con su intervención muy bien muchas gracias no hay más intervenciones ¿verdad? bien con toda claridad quiero decir que no hay que confundir las cosas por favor y no hay que hacer apreciaciones equívocas que llevan a la confusión el presupuesto participativo que nosotros hemos respetado en esta gestión y que respetamos y que respetaremos es un mecanismo y es un mecanismo de decisión es uno de los mecanismos de decisión más democráticos que existen al interior de una municipalidad y con eso se han votado determinadas compras o determinadas decisiones para hacer obras aquí en la municipalidad se ha utilizado el mecanismo del presupuesto participativo sí para comprar dos unidades bomberiles cero kilómetros inéditas en la historia de Miraflores y que han sido entregadas pero ¿de dónde sale el dinero? esa es la pregunta el dinero no sale de una o dos o tres o veinte personas sino que sale del presupuesto de la propia municipalidad de la municipalidad de Miraflores entonces no confundamos el mecanismo con la acción de donar la acción de donar no la puede hacer una institución una entelequia que es el presupuesto participativo la acción de donar la hace una persona en este caso pública que es la municipalidad de Miraflores eso es lo que se ha dicho y se ha dicho en todos los ámbitos en que hemos tenido la oportunidad de expresar las cosas que el origen de esta donación es precisamente la del presupuesto participativo he visto que el regidor Alarco le ha alcanzado al regidor Molina una fotografía precisamente de la unidad el día que fue entregada a los vecinos en Tarata donde aparece la mención expresa de presupuesto participativo si usted hubiese ido además de verla cosa que no hizo porque no estuvo hubiese escuchado algo que yo dije expresamente esa mañana primero que nada le agradecimos a la señora Eugenia Cesareo por su participación y su acción tan importante en el proceso del presupuesto participativo y segundo se dijo también que esto era justamente el ejercicio de un tema democrático entonces por favor no hagamos temas o problemas donde no hay problemas y no confundamos yo estoy pidiendo hace mucho tiempo y esto lo digo con el mejor ánimo estoy pidiendo hace mucho tiempo que aquellas personas que están en campaña tengan mucho cuidado de no confundir a las personas que nos siguen o a quienes nos están viendo o la discusión que se hace aquí al interior de la Municipalidad de Miraflores y repito una vez más no confundamos el mecanismo decisorio con la persona jurídica que entrega y la persona jurídica que entrega es distinta a cualquiera de los que está acá no es ni A ni B ni C ni todos juntos nosotros es la Municipalidad de Miraflores la que ha hecho el importante esfuerzo de entregar esto ¿para qué? para el servicio de la comunidad y para poder hacer que la comunidad Miraflores sea todavía una comunidad mucho más segura bien dicho esto vamos a zanjar esta situación por favor no quisiera que le demos más vueltas si tiene algún otro informe señora en segunda intervención no es sobre la intervención porque quiere decir que cada vez que nosotros hablemos es porque estamos en campaña no es así en mi caso no es así yo no sé si usted se ha sentido aludida señora no pero como yo he hablado no es que me siente que esté en campaña o lo haga por campaña simple y llanamente que comunico lo que siento y lo que creo que sienten algunos vecinos el presupuesto participativo es una ley y por eso tenemos que acatarla lo único que hay nosotros consideramos que cuando se hace esto debería ser tan publicitado para que todos sepan que en verdad en Miraflores se actúa excelente con el presupuesto participativo yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se hace no estoy en contra de nada ni estoy buscando absolutamente nada negativo simple y llanamente digo las cosas clarísimas como las siento señor alcalde sin estar en ninguna campaña muy bien señora Carmen Chauca tiene el uso de la palabra en primera intervención buenas noches señor alcalde regidores y funcionarios presentes el presupuesto participativo es transmitido directamente por Mira TV actualmente y lo hemos hecho también en las ocasiones anteriores entonces si el que tiene el vecino que tiene interés sabe de qué se trata sabe qué cosa es lo que los vecinos están priorizando según sus zonas o no sé si lo harán en conjunto para mejorar el distrito de Miraflores eso es lo que quería aclarar bien no sé si hay alguna otra intervención si no hay intervenciones damos por cerrada esta estación vamos a proceder a pasar a lo que es el orden del día primer punto por favor señora secretaria general proyecto de acuerdo de consejo que acepta las donaciones ofrecidas por Petramás SAC y Digital Way S.A. a efecto de formalizar las mismas consistentes en las sumas de 11.172 nuevos soles y 10.000 nuevos soles respectivamente a ser destinados exclusivamente en la realización del décimo concurso nacional de marinera norteña ciudad de Miraflores entendiéndose que es una donación desinteresada y sin ninguna contraprestación de conformidad con la documentación sustentatoria que obra como anexo y que forma parte del presente dispositivo levante señor Molina tiene el uso de la palabra gracias señor alcalde por ser consecuente de mi voto esto yo continuo con voto por la extensión muy bien alguna otra intervención en mesa si no hay intervenciones vamos a proceder a votar esto es un tema que está referido a las donaciones que han sido hechas por terceras personas concretamente por entidades que han apoyado el concurso de la marinera que hace poco se llevó a cabo aquí en Miraflores y que se llevó a destino exitosamente entonces estamos regularizando esta situación aquellos miembros del consejo que se sientan que pueden aprobar sin ningún tipo de compromiso esta situación sírvanse levantar la mano en señal de conformidad ha sido aprobado por mayoría con una expresa abstención del regidor Molina proyecto de acuerdo de consejo que otorga en donación 71 bienes dados de baja consistentes en radio modelo EP 450 UHF a favor de la Municipalidad Provincial de Angaraes Lircay Departamento de Huancabelica de la Municipalidad Provincial de Huancabelica y de la Municipalidad Distrital de Pilcomayo Departamento de Junín cuyas características se describen en la resolución de gerencia de administración y finanzas número 142 guión 2013 y según la distribución que obra en el anexo concordante con la documentación sustentatoria que forma parte del presente dispositivo al debate si no hay debate vamos a proceder a votar aquellos miembros que se encuentren conformes con este proyecto se lo han expresado en un señal de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchas gracias siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que aprueba otorgar en donación la unidad vehicular guardada de baja consistente en la camioneta marca chevrolet de placa EGG66 año 1997 cuyas características se describen en la resolución de gerencia de administración y finanzas número 085 guión 2013 a favor de la municipalidad distrital de Conaica provincia y departamento de Huancabelica según la documentación sustentatoria que obra como anexo y acorde con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo al debate si no hay debate también procederemos a votar aquellos miembros que se encuentren a favor del proyecto señoras especiales en el señal de conformidad ¿Gero Olavide? ¿A favor o se ha abstenido? Bien entonces por unanimidad ha sido aprobado por unanimidad siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que apruebe el convenio de cooperación interinstitucional entre la municipal de Miraflores y servicios hoteleros restaurantes glótons debate señor Molina tiene el uso de la palabra la vez pasada señor alcalde sugerí pero no se me escucha de que se haga un convenio con la asociación de hoteles con relación al proyecto de 24 horas como no lo han hecho así cada vez vamos a tener vamos a tener esto en agenda yo prefiero abstenerme para hacer consecuencias como la vez pasada eso es todo bien otra vez por favor tengo que hacer precisiones una cosa es que se le escuche y otra cosa es que se esté de acuerdo con lo planteado a usted se le escucha y se le respeta se le da el uso de la palabra siempre hemos sido en ese aspecto muy corteses con usted pero no necesariamente eso significa que esa sea la ruta a seguir y eso es parte de la democracia también en esa línea nosotros hemos tomado algunas determinaciones justamente al interior del seno del consejo y lo que se plantea en esta oportunidad es añadir a una institución más en esta red de personas vigilantes que hemos creado dentro del concepto de 360 grados todos juntos por la seguridad ciudadana aquí en Miraflores estamos sumando más personas más empresas a esta red de vigilancia en las calles eso es lo que se está definiendo no hay otra situación distinta entendemos su posición usted quisiera llevarlo por otra vía pero también le pediríamos que si quiere llevarlo por otra vía nos traiga proyectos claros tangibles o propuestas distintas algún proyecto si yo pregunto si existe algún proyecto de repente en la comisión respectiva cosa que he hecho me han dicho que no hay ningún proyecto presentado por usted entonces entendemos que tampoco ha pasado a un acto material es decir no ha pasado de la potencia al acto entonces por favor no digamos que no se le escucha se le escucha señor Molina y se le respeta como a todos los miembros del consejo bien no sé si hay alguna otra persona que quiere intervenir si no la hay vamos a proceder a votar ya el regidor Molina ha adelantado su voto diciendo que se va a abstener lo siguiente lo que siente que nos toca a nosotros es poder votar aquellos miembros del consejo que estén a favor de este proyecto se van a expresar nacional de conformidad se ha aprobado con la expresa abstención del regidor Molina siguiente punto por favor proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por el teniente alcalde Carlos Alarco Proaño por el periodo comprendido entre los días 16 al 20 de septiembre del presente año por motivos personales al debate no viendo debate procedemos a votar aquellos que estén a favor si no se expresan nacional de conformidad se ha aprobado la licencia por unanimidad también muchas gracias siguiente punto proyecto de acuerdo de consejo que apruebe la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre los días 23 al 27 de septiembre del presente año por motivos personales al debate no viendo tampoco en esta oportunidad en este pedido de licencia un debate vamos a proceder a votar aquellos miembros que se sientan conformes con el pedido de la regidora si no se expresan nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad ya no tenemos más puntos ¿verdad? hay un pedido adicional perdón disculpe mi regidor de hacer una campaña ¿verdad? aquellos que estén a favor de este pedido solidario de hacer una campaña en favor de las personas de los lugares mencionados como Puno y otras zonas altoandinas que se ven afectadas por el friaje sirven a expresar nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad agradezco al consejo por este acto de buena voluntad y un acto de solidaridad con nuestros hermanos que están sufriendo y vamos a organizar la campaña en ese sentido bien ahora si ya no tenemos más temas que tratar voy a pedir la exoneración de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta noche aquellos miembros que se encuentren a favor de este petitorio sirvan a expresar nacional de conformidad ha sido aprobado por unanimidad muchísimas gracias se levanta la sesión la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.